Buenas tardes Muy buenas tardes Muy buenas tardes Ah, sabemos hablar Afinados Afin Quiere decir que también sabemos cantar Afinados Todos ustedes son muy afinados O afinables Bueno, si sabemos cantar Si sabemos hablar, sabemos cantar Y podemos decir entonces Muy buenos días A ver Muy buenos días Excelente Ahora Vamos a decir muy buenos días Como si fuera el primer día del trabajo Entonces llegamos y queremos parecer simpáticos con nuestros compañeros de trabajo Como decimos muy buenos A ver Muy buenos días Ah, pero qué simpáticos que son Vamos a decir muy buenos días Como si fuera el shingle de un regulador intestinal Muy buenos días Muy buenos días A ver Muy buenos días Muy buenos días Sí que sin andar esto No importa Posiblemente me arruine la conferencia Muy bien Entonces Entonces Vamos a cantar esto Seguimos saludando Porque esto es lo primero Que te vaya muy bien Es lo sencillo a ver Que te vaya muy bien Vamos a cantar Vamos a cantar que te vaya muy bien Como si nuestra hija de golpe se va a casar con ese melomundo que tiene un arro en la nariz Y lo decimos con muchos deseos pero cierta desconfianza Que te vaya muy bien Que te vaya muy bien Muy bien Ahora lo decimos con optimismo Alegría y confianza Que te vaya muy bien A ver Que te vaya muy bien Y le pegamos en la mano ¿Sí? Al compañero de al lado Es que te vaya muy bien ¿De acuerdo? Ya, vamos ya Que te vaya muy bien Excelente Muy bien Muy bien Bravo Sigamos saludando con esas frases que no tienen nada que ver Eh Hola, ¿qué tal? ¿Cómo decimos? Hola, ¿qué tal? Muy bien Vamos a decir hola, ¿qué tal? Como si estuvieramos mostrando el vestido nuevo Y queremos que nos vean A ver Ya Hola, ¿qué tal? Muy bien Por favor, de pie Vamos a mostrar el vestido nuevo Muy bien ¿Listo? Ya Hola, ¿qué tal? Pero muéstrenlo al compañero de al lado Un, dos, y Hola, ¿qué tal? Excelente Muy bien Ahora vamos a decir Hola, ¿qué tal? Pero como mostrando Viste que nos arreglaban la dentadura Aprovechamos Un, dos Hola, ¿qué tal? Este, muéstrenle la dentadura Muy bien Bueno, va al compañero de al lado Ya Hola, ¿qué tal? No, a mí no me la muestres Yo ya la miré Al compañero de al lado A ver Hola, ¿qué tal? Muy bien Excelente Mmmmm Muy bien Ahora vamos a cantar así Hola, ¿qué tal? Que te vaya muy bien A ver Hola, ¿qué tal? Que te vaya muy bien Muy bien Vamos a cantar luego Pero con sabor a manzana A ver Hola, ¿qué tal? Que te vaya muy bien Muy bien Ahora pintando El aire de color amarillo Con el sonido Lo pintamos Ya, ya Hola, ¿qué tal? Que te vaya muy bien Muy bien Eso me hace acordar A una cancioncita Que cantábamos en la escuela primaria Que le decía Oh, oscuremos con gloria morir ¿Se acuerdan? A ver cómo era Oh, oscuremos con gloria morir Muy bien Muy bien Vamos a seguir saludando Y aprendiendo a afinar Lo estamos logrando, ¿eh? Wow ¿Cómo estás, mi amor? A ver ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien Ahora, como preocupado por la salud ¿Cómo estás? A ver ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien Ahora, un saludo cariñoso Es el día del aniversario de casados A la mañana Ahora decimos ¿Cómo estás, mi amor? Wow, chicos, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Cómo estás, mi amor? Dale, con pasión, ya Se lo merece Después de todo Que vas a ver lo que hay ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien Muy bien Y ella dice Muy mal ¿Cómo dice? Muy mal Dice Más o menos Más o menos También dice Muy bien A ver Muy bien Eso Vamos a hacer así ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien Dice usted, ¿de acuerdo? A ver ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien Pero vamos, sí Muy bien O más o menos A ver ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien Así Muy bien Cha Muy bien Ahí está ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien Bueno, digan el muy bien Después de haber recibido el regalo Bueno ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien Muy bien Esta cura Bueno, esto me hace contar otra canción que cantábamos en la escuela que decía Grito sagrado ¿La cantaron ustedes otra vez? Sí Como era Grito sagrado Ahí está Bien Bueno Entonces Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo era? Hola ¿Qué tal? Eso ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien Muy bien Muy bien La canción era Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien Listo, cariñosos, ¿eh? Cha Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi amor? Responde ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien Muy bien Genial A mí me encantaba que me llegara en el chupetín, porque por favor había en la escuela, ¿no? Sí Me llegaba en el chupetín y me daba la noche y me decía ¡Chupetín! ¿Qué quiero? ¡Chupetín! ¿Qué quiero? ¡Chupetín! ¿Qué quiero? Eso Chupetín de marí A ver A ver Chupetín de marí Ah, aquí está Chupetín de marí Para mí A ver, ya Chupetín de marí Para mí Para mí tiene dos gestos ¿De acuerdo? Ya Este, primer gesto, segundo gesto y este que tiene doble Chupetín de marí Chupetín, vamos Chupetín de marí Para mí ¿Qué quiero? Vamos a decir Chupetín de marí Chupetín de marí Falta de marí Que es Precisión Quiero precisión Chupetín de marí Chupetín de marí Para mí A ver, ya Chupetín de marí Para mí ¡Ah! ¿Conocí esa canción? ¿Sí? En la escuela cantábamos algo de Libertad, libertad, libertad Las siete de la mañana y Libertad, libertad Bueno, ahora simplemente vamos a cantar Chupetín de marí Para mí Pero en el idioma es raro Libertad, ya Libertad, libertad, libertad Genial Ahora falta la coreo ¿La tenemos? ¿Cómo empezaba? ¿Así? Ven Los de allá del fondo No lo hacen Yo ya lo estoy viendo Vamos a hacer una cosa De la mitad para acá Se dan vuelta para allá ¿Sí? Se dan vuelta para allá Y me van a decir Van a señalar con el dedo ¿Quién no está haciendo Con la coreografía? A ver, ya Chupetín de marí Para mí Para mí Ahí está, vamos todos acá Miramos a la cámara Hola Australia Y ya Chupetín de marí Para mí Libertad, libertad 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 Si, muy bien Aquí hay una canción En la escuela que decía Oid mortale Edi A do i Oid mortales Oid mortales A ver, vamos a cantar esto ¿Conoce el idioma? Porque es medio raro ¿Viste? Bueno, viste que de chiquito No me enseñan a cantar en otro idioma Oid mortales Es que, en que vamos a pensar cuando decimos La, 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 la Hola Muy bien El vinilito sagrado ¿Qué era eso? Cómo estás mi amor en que ratzu Gratzu ¡UUAMU hel Libertad 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 Xupa tines 2 No, 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 no Pienso en lo que van a cantar Primero canto, y despues sueno ¿de acuerdo? Hola", que tal Oid mortales Muy bien, y ahora estamos en el Mundial de Fútbol ¡Qué patriotas que somos todos en el Mundial de Fútbol! ¡Hoy! ¡Ya vamos! ¡Es Maní! 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 Muy bien, qué lindo eso, porque recién decían... Yo no puedo faltar, que ya no me lo sé, ¿eh? Pero sí podemos jugar al fútbol, y no somos Maradona, pero no jugamos al fútbol. No nos preocupamos de jugar al fútbol porque no seamos Maradona. ¿No? Cantar o hablar afinado con uno mismo es fácil. ¿En la lucha? ¿Sabés qué? ¿No? Ahora, aprender a cantar afinado o hablar afinado es fácil, es difícil, es indispensable. Porque es saludable afinar, cantar y afinar. Es saludable. Muchas personas se consideran ineptas para cantar afinado. Por lo tanto, no fían, porque se consideran que no pueden, ¿no? ¿Alguien les dijo, vos cantar? No. ¿Alguien no les enseñó que podía hacerlo? Entonces nuestro amigo dice, yo no, yo no, ¿no? Yo nací para eso. Como saben, ¿no? Yo arruinaría la música. Esas personas toman la decisión de perderse de ese placer físico, de ese placer psicológico, es un placer social. Se privan de esto y de ese placer que al más es contagioso, es estimulante, es trascendente. Vamos a la conclusión de todo esto. Para poder comunicarse y afinar con el otro necesitamos pocas cosas. Perdisposición abierta, objetivos trascendentes y alegría de compartir las emociones. Para quien no sea de este país argentino, la cancioncita que usamos es en nuestro himno nacional argentino. Es una canción que muchas veces cuando se escucha, se escuchan cosas extrañas, ¿no? Yo quiero que mi alegría les contagie. Me encanta mi perfección de afinador porque no solo nos afinamos con el canto, ¿cierto? Les aseguro que lo que yo les traigo hoy es una conferencia y no una conferrancia. Esto lo sé, esto lo siento, esto lo vivo. Por eso comparto esta alegría con ustedes, por eso estoy encantado de estar acá. Amo hacer lo que hago, porque estoy convencido, además, que cantar es un talento gratis. Es un talento que debemos honrar, debemos agradecer, debemos cultivar y para los que lo sienten, hacer todo esto para dar gloria a quien nos creó. Entonces... Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ocuremos con gloria morir. ¡Gracias!